Saludos estudiantes, profesores y tutores acá presentes, yo soy José Zapata, uno de los tutores de acá del equipo de la carrera que nosotros en particular no hemos visto con este grupo en el ramo Introducción a la Ciencia de la Información ahí he trabajado con ustedes, espero puedan notar que soy yo este video lo hemos realizado para explicar un poco por qué yo no he podido estar presente en esta reunión a pesar de querer haberlo estado y poder conocer a la gran parte de los estudiantes con los que trabajamos día a día lo que pasó en particular fue que me calzó la fecha de esta reunión con un congreso de sociología que es la disciplina que yo estudio, soy estudiante universitario y soy representante de la carrera, por tanto ahí me cabe la responsabilidad de asistir, no puedo abludirme de eso solo aparte de presentarme quisiera darle un poquito un mensaje, que me hubiese gustado dárselo presencialmente pero bueno, ya estamos acá, que me he fijado que varios estudiantes que me hacen consultas seguramente a las profesoras también les debe ocurrir, ahí me corroboran lo hacen con un tono bastante inquieto, pudiésemos decir, angustiado yo ya hice alguna apreciación sobre esto en un mensaje que subí en el foro pero quería ahora decirles que siempre tengan presente que cada una de las situaciones que vemos los tutores los profesores de cada uno de los estudiantes lo hacemos caso a caso es decir, siempre nos fijamos bien, analizamos la situación que nos está presentando el estudiante y tratamos de resolverlo de la mejor forma sin aplicar algún criterio que no tenga en cuenta la situación de los mismos estudiantes nosotros entendemos que tenemos una composición bien diversa de los estudiantes acá en la carrera desde distintos lugares geográficos, distintas condiciones laborales algunos trabajan, otros no, distintas edades, distinta formación académica también entonces, sabiendo eso, nosotros tomamos en cuenta la situación y la resolvemos lo mejor posible espero que hasta ahora esa ha sido su experiencia y ocupen también este espacio, si es que de alguna manera no lo ha sido para dar recomendaciones, sugerencias, críticas también este espacio está para eso bueno, eso, queridos estudiantes, no me alargo más y los dejo acá con el equipo para que siga esta charla un saludo y ojalá les siga yendo bien a todos en la carrera ¡Gracias!